Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra estalinismo. Bueno, estalinismo se refiere a un sistema político basado en las doctrinas de Stalin y sus seguidores. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.